¿Alguna vez te has preguntado si nuestro yo es más que simplemente lo que vemos en el espejo? Carl H. Pribram, un renombrado neurocientífico estadounidense, nos invita a un emocionante viaje para descubrirlo. Él desafió las ideas convencionales sobre la mente y la realidad con su fascinante teoría del holograma cerebral. Pribram nos hace cuestionar si estamos viviendo algoritmos, si nuestra identidad y experiencia son simplemente patrones predecibles o si hay algo más profundo en juego. Su teoría nos lleva a explorar la idea de que el yo no es una entidad estática, sino más bien un proceso dinámico y complejo que se entrelaza con la percepción y la realidad misma. Al fusionar elementos de neurociencia, filosofía y física cuántica, Pribram nos presenta una visión única de la realidad. Sugiere que la realidad es como una matriz de información potencial que interactúa con nuestro cerebro y nuestro ser neuronal, formando la experiencia de vida tal como la conocemos. Únete a nosotros en este emocionante viaje mientras exploramos las profundidades del yo, la percepción y la realidad, a través de los ojos visionarios de Carl H. Pribram, una de las contribuciones más destacadas de Pribram es su teoría holográfica del cerebro. Según esta teoría, el cerebro opera de manera similar a un holograma, donde cada parte contiene la información completa del todo. Este enfoque revolucionario nos permite comprender cómo la información se almacena y se procesa en el cerebro de manera distribuida y holística. Siguiendo esta línea de pensamiento, nos sumergimos en el proceso de percepción visual. El ojo humano, como una sofisticada cámara, captura imágenes del entorno que nos rodea. Estas imágenes son luego procesadas por el cerebro de manera holográfica, donde cada neurona contribuye a la formación de una representación interna completa. Es en este punto donde nos enfrentamos a una pregunta fundamental, ¿qué es lo que percibimos realmente? Exploramos la idea de que nuestra experiencia de la realidad puede ser interpretada como la manifestación de un holograma, donde cada punto de luz y cada impulso eléctrico contribuyen a la formación de nuestra percepción del mundo. Al considerar esta perspectiva, nos aventuramos en el misterioso reino de los hologramas y las tecnologías afines. ¿Acaso existen seres dimensionales que dominan esta tecnología de manera perfecta, presentándose ante nosotros de formas invisibles o visibles según su voluntad? Y así, nos adentramos en un viaje de descubrimiento y reflexión, donde la mente humana se convierte en el más intrépido explorador de los confines de la percepción y la realidad. En este viaje hacia lo desconocido, exploraremos los intrincados algoritmos del ser. Nos adentraremos en el fascinante mundo de la neurociencia y la percepción, donde el yo se revela como una realidad holográfica, tejida con hilos de luz y código en los rincones más profundos de nuestro ser. Acompáñanos en este fascinante viaje hacia lo desconocido, mientras exploramos los misterios del universo holográfico y descubrimos la verdadera naturaleza de la existencia. Bienvenidos a un viaje de autodescubrimiento y asombro. Los algoritmos del ser. Explorando el yo como realidad holográfica. En el fascinante mundo del autoconocimiento y la percepción, surge una intrigante pregunta. ¿Qué es el yo? ¿Es simplemente un conjunto de pensamientos, sentimientos y emociones? ¿O hay algo más profundo en su naturaleza? Al adentrarnos en esta indagación, nos encontramos con la idea de que el yo es una realidad holográfica en sí misma. Cada aspecto del ser humano, desde los pensamientos más íntimos hasta las emociones más intensas, puede ser visto como un algoritmo o conjunto de instrucciones que dan forma a nuestra experiencia del mundo. En este vasto paisaje de la mente, el yo emerge como el algoritmo predominante, el conjunto de instrucciones que coordina y organiza todas las demás partes. Es el director de nuestra realidad interna, tejiendo los hilos de nuestra experiencia cotidiana. Pero si consideramos que la realidad misma está compuesta de hologramas o imágenes, podría ser que el yo, en todas sus facetas, esté formado por este mismo patrón. Si es así, entonces el yo mismo podría ser una especie de holograma, una construcción fluida que puede ser creada o modificada a voluntad. Esta idea nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y nuestra relación con ella. Si el yo es una realidad holográfica, ¿qué significa eso para nuestra comprensión del mundo que nos rodea? ¿Podemos realmente influir en nuestra realidad cambiando la forma en que percibimos nuestro yo? En este fascinante viaje hacia lo desconocido, exploraremos las profundidades del yo como realidad holográfica, descubriendo los misterios de la mente humana y la verdadera naturaleza de la existencia. La proyección del pensamiento, construyendo la realidad desde lo más profundo del ser. En el vasto y fascinante universo de la mente humana, nos encontramos con un fenómeno sorprendente, la capacidad de generar imágenes a nivel mental que actúan como proyecciones, mapas o modelos para la creación de la realidad física que nos rodea. Al adentrarnos en este intrigante territorio, descubrimos que estas imágenes mentales no son meras ilusiones, sino la materia prima de la creación misma. Cada pensamiento, cada imagen mental, es como un pequeño holograma que contiene la información necesaria para dar forma a las partículas que compone nuestro mundo físico. Imagina que cada pensamiento es como un pincel que esculpe la realidad a su alrededor. Cuando proyectamos una imagen mental en nuestro mapa interno, estamos dando instrucciones al universo sobre cómo manifestarse. Cada modificación a esta imagen, en la proyección, afecta directamente la creación de lo que pretendemos manifestar en la realidad. Esta idea nos lleva a comprender que la realidad no es estática ni predeterminada, sino fluida, respondiendo a los impulsos de nuestra mente. La forma en que percibimos y proyectamos nuestras imágenes mentales tiene un impacto directo en la realidad que experimentamos. Pero, ¿cómo se mantiene unido este intrincado sistema de proyección y manifestación? La respuesta radica en la conexión entre cada aspecto de nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu. Cuando alineamos nuestros pensamientos, emociones y acciones con nuestra visión interna, creamos una sinfonía armoniosa que guía la manifestación de nuestros deseos. En nuestra vida diaria, a menudo subestimamos el poder de nuestros pensamientos y la proyección de nuestras imágenes mentales. Sin embargo, incluso en los momentos más simples y aparentemente triviales, este sistema simple pero poderoso está en funcionamiento, moldeando la realidad a nuestro alrededor de maneras que a veces ni siquiera somos conscientes. Imagina a alguien que está buscando un nuevo trabajo. Puede que esa persona envíe currículums y realice entrevistas, pero si en su mente está constantemente proyectando imágenes de fracaso o duda, esas mismas imágenes se manifiestan en su realidad. A pesar de sus mejores esfuerzos, su subconsciente está trabajando en contra de sus deseos, impidiendo que se materialicen sus metas profesionales. Otro ejemplo se puede encontrar en el ámbito de las relaciones interpersonales. Si alguien se ve a sí mismo como indigno de amor o respeto, proyectará constantemente esa imagen en sus interacciones con los demás. Aunque pueda anhelar amor y conexión, su realidad estará marcada por la falta de estos aspectos debido a la proyección negativa de su yo interno. Incluso en situaciones más mundanas, como enfrentar desafíos cotidianos, nuestras proyecciones mentales pueden influir en el resultado de nuestras experiencias. Si constantemente nos imaginamos llegando tarde o enfrentando obstáculos insuperables, es probable que eso sea exactamente lo que experimentemos, independientemente de nuestros esfuerzos por evitarlo. Por lo tanto, reconocer y entender el poder de nuestras imágenes mentales es fundamental para tomar el control de nuestras vidas y dirigirlas hacia la manifestación de nuestros deseos más profundos. Solo cuando alineamos nuestras proyecciones internas con nuestros objetivos externos podemos verdaderamente crear la realidad que deseamos. Es en esta sincronización entre nuestros pensamientos, emociones y acciones donde reside el verdadero poder de la creación consciente. La proyección del pensamiento, Explorando el poder oculto y los peligros invisibles En nuestro viaje de descubrimiento hacia los misterios del pensamiento y la proyección mental nos enfrentamos a una posibilidad intrigante y, a la vez, inquietante la existencia de seres dimensionales que dominan el arte de los hologramas y comprenden la verdadera naturaleza de la realidad mucho mejor que nosotros. Estos seres podrían estar observando silenciosamente desde las sombras, aprovechando nuestra ignorancia y nuestra tendencia a subestimar el poder de nuestras imágenes mentales. Para ellos, nuestros pensamientos son como un lienzo en blanco, listo para ser manipulado a su voluntad para obtener beneficios como energía, poder u otros recursos. Imagina una situación en la que estos seres dimensionales están influenciando sutilmente nuestras proyecciones mentales, llevándonos a manifestar realidades que benefician sus propios intereses, mientras nosotros permanecemos inconscientes de su presencia y de sus intenciones. En nuestra inocencia y falta de comprensión, podríamos estar abriendo inadvertidamente las puertas a la manipulación y la explotación por parte de estos seres, quienes podrían estar aprovechando nuestra ingenuidad para obtener ventajas sobre nosotros. Al cerrar este emocionante viaje hacia los misterios del pensamiento y la realidad, te invitamos a que te sumerjas aún más en este fascinante tema. Si te ha gustado el contenido, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Además, te animamos a que compartas este video con tus amigos y familiares, para que juntos podamos expandir nuestra comprensión del universo que nos rodea. Y por supuesto, nos encantaría escuchar tus pensamientos y comentarios. Déjanos saber en la sección de comentarios que te ha parecido este viaje hacia lo desconocido, y si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros temas, no dudes en compartirla. Gracias por acompañarnos en esta aventura de autodescubrimiento y asombro. Nos vemos en el próximo video.